¿Qué pasa, panflines? ¿Todo bien? Siento que la palabra panflines cada vez se entiende menos, no sé si es mi imaginación o qué, díganme ustedes, por favor. Capaz que es porque lo hago muy rápido a la intro, ¿no? Pero bueno, hoy estoy acá para presentarles el video del día de hoy, que es de Memes Inusuales, esa serie que traemos en el canal bastante seguido, y que son de esas que no podemos dejar ir y que por lo menos cada tanto tenemos que traer. Pero antes de ir con el video, esperen porque tengo un anuncio muy importante y es que el día sábado 16 de abril voy a estar presente en Arcadia 2 y el estreno va a ser en directo en YouTube. Así que vamos a romper toda la plataforma porque el último directo que hice en YouTube fue en el último capítulo de la temporada 1 de Minecraft, en la cual tuvimos 10.000 espectadores de media, así que bueno, vamos a ver si podemos intentar superar ese récord, si no, no pasa nada, vamos a estar muy contentos igual. A los horarios de cada país los van a estar viendo acá en pantalla, así que es muy probable que empiece una hora después porque, bueno, va a haber un Twitch Rivals, o por lo menos eso dijo Nexus, así que estén atentos que a partir de las 16 horas de Argentina y, bueno, el resto de todos los países, probablemente prenda stream y nos preparemos y luego empecemos con Arcadia, ¿sí? Así que los espero a todos y miren que faltan solamente dos días, ¿eh? Recuerden, por favor, muy importante, el directo va a ser acá en este canal de YouTube, ¿sí? No en Vector MVP ni en Twitch, acá en YouTube, ¿sí? Y sin nada más para decir, usa mi código de creador, LV-Vector, síganme en mis redes sociales, dejen un like y comenten si les gustó el video y vamos con esos memes inusuales o también conocidos como los boludos que se caen. Bueno, vamos a mirar unos memes inusuales. Bueno, hace un montón que no vemos memes inusuales y vemos que lo que sale es... A ver, ves tu cara de chorro, amigo. Pero igual, tipo, invadí a todo el chabón, ¿viste? Tengo el mercado re monopolizado, boludo. Che, pará, dejamos de subir memes inusuales, literal, ¿eh? Tipo, no grabamos eso un montón y mirá la inactividad del chabón. Un mes, cuatro meses. A mí buena banda, ¿eh? Bueno, pero pasa que vos le estás robando todo. Claro, a mí me lo estoy dejando sin laburo. Vamos a ver, perdón, los últimos dos videos. De memes inusuales, de Unusual Memes, para ver qué onda. Porque, bueno, más no hay igual. Y esperemos que no nos banee, ¿eh? Porque, no sé, ¿viste? No creo. ¿Voy a un gordo este, boludo? Amigos, Drake. No, bueno. No, bueno, amigo, se quedó más corto. Terrible jugada, boludo. Terrible jugada y le erraba por un montón, ¿viste? Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. No. Amigo, se hizo pija. EW, yo tenía un ventilador. Yo tenía un ventilador. Bueno. Amigo, lo destartalo. Yo tenía un ventilador que tenías que pegarle así para que ande. Un spinner, boludo. No. Está re bojado. Era un gatito, ¿no? No, no, no. Era un... Un gatito era, boludo. Era un... Un hurón. Un hurón. Un hurón. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Un hurón. Un aurón. Sí, sí. ¿Auron Play? Era un gatito eso, amigo. ¿Qué hurón? No es un gatito. Ah, tenés razón, boludo. La rifla así. No es un gatito eso. Amigo. Pará, pará, pará. En este frame parece un gatito, mirá. No me digan que no. Es un hurón. Bueno, pero en este frame no parece un gatito. Es que, o sea, tiene la trompa larga, pero esto se me camufló con la sábana. No sé, es como que lo vi así yo. Tipo, esto lo corté completamente. Dejá de flayar, Gaby. ¿Por qué te droga antes? Yo te dije que no te droga antes, pero yo. Dale, dale, tincho. Gracias, gracias. Ahí la cambiamos, tranqui. Se ha hecho por hoja. No. No. Amigo, mirá el corte ese. Es el... Es un... ¿Vijas atrás? Amigo, no lo puedo creer. ¿Qué es celoso, amigo? No sé. Oh, no. Un buen tostadito, amigo. Vendría de 10 ahora. Mal, no. Bueno. No, se le cayó por el borde. Amigo, es un hurón eso. Dejá, todo al revés, ¿viste, chavo? No, no. Eso es un oso, boludo. Amigo, cayó re duro. Nin fucker. Ahí va nao negao que... Amigo, ¿qué pasó? Amigo, amigo, le censuraron. Entonces se hizo mierda, ¿eh? No, pero mirá el chavo, boludo. Se fue re solo. Sí, sí, no estaba solo el chavón. Para mí lo dejaron retirado, boludo. ¿Un Pokémon? No, bueno. Carajo. ¿Qué carajo, boludo? Qué lindo gatito, boludo. ¿Eh? No. Ay, siempre sale mal esto, ¿eh? ¿Pero qué es ese ruido, amigo? Están lo arreglando, ¿no? No. No. ¡Arre! 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 ¡No! ¡Arre! Amigo, qué mierda. Yo también me asusté, ¿eh? ¡Arre! No, yo no, yo no. Pero qué mierda acaba de... ¡Arre! 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 Y se ve tan hermoso. Ya lo sé, pero qué sentido tiene entonces subir el video, hijo de puta. Amigo, necesito ese sistema para no lavar más los platos. Amigo, creo que se partió la cabeza el chabón. No, amigo. Amigo, qué buenos bajos que tiene esa canción de trap, amigo. Amigo, amigo es una banda. ¡Amigo! No, amigo, cerrado. No, ¿qué tiene? ¿Una familia? No, amigo, ¿viste cómo hizo? ¡Amigo! Re violento. No, amigo, mirá yo. Cerito en la joda, yo también y todo. Hola, pensé que le faltaban las piernas. Le estaba sacando una foto en los pies. No, no sé, ni idea. Sí, sí. No, amigo, le sacó una foto pata, boludo. ¿Le sacó una foto pata? No, no puede ser. Qué fetiche de mierda, boludo. Qué asco, amigo, pero... No. No, no. Se re cagó, boludo. No, se re cagó, boludo. ¿Qué onda, api? Uy. Creo que ya lo puso en un video. Creo que sí. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Oh, lo tomó, boludo. Amigo, un capo. Bueno, bueno, ¿para qué pones el video? Para mí está jugando al Brittany, eh. ¿Quieres llegar a monetizar a los 8 minutos, el gordo este? No. No. ¡Qué lindo perro! Ah, mira, está cagando arriba, creo. ¿No? Sí, me parece, se va a echar un... Ah, no, no. Ah, no, no. No. ¡Martin Garrix, amigo! ¡Qué chido, negro! Amigo, ¡Martin Garrix, duro! Uy. Vaya. ¡No, como una silla, amigo! Ojalá que se le desarme. O sea, no quiero desearle el mal, pero... Sería gracioso. Que se caigan, por favor, bolada. Si no... Está buena, está buena. Sí, sí, sí. Se va a caer, se va a caer. Falta uno más y se caen. Chao. Olvídate. Fiumba. Ah, para nada es gracioso. O sea, no se cayeron. ¿Qué mierda es eso? ¿Es una medusa? No. ¿Qué? Che, no entiendo el video. No lo entendí. ¿Alguien me puede explicar qué p... Esos son perros. No. Sí, amigo, mirá. Amigo, se camufló muy bien, eh. No. No. Amigo, yo jugando al dedé, eh. Está realmente ahí. Amigo, pará. No. Re sacado, ¿no? No. 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 Es que se ha tirado todo. Está bien. Se la repuso, boludo. Toma, salamin. ¡Wuuh! Amigo, lo está rica el chudí. ¡Que rica! Oh, qué rico, amigo. Cerito, Cerito. ¿Te puedo hacer un chiste? Decime, decime. Te escucho. ¿Ves el mouse? Sí. ¿Ves el mouse? Bueno, yo... ...el culo de tu mamá. No me gustó tu chiste No me gustó tu chiste ¿Qué va a hacer? ¿Se está arrepintiendo? Se la desarramos todo, ¿no? Eso no era un helado, ¿no? Me parece que sí Y ya fue, yo le entro igual No era lo que esperaba, pero estoy satisfecho Un hambre, Daniel No, pero Amigo, doblaron todos como el culo Mal, la idea está re mal hecho el mapa, boludo No, vení a ti, amigo A ver, pará, pará, quiero ver si yo hubiera hecho lo mismo No, son re inútiles Hay una flecha grande que dice para la izquierda Es que sí, es más, fijate el mapa, boludo Tiene un mapa, o sea La retrole... Ah, mal, boludo Tenés el minimapa encima Ah, pero ¿qué hacen? ¿Capaz derraparon, puede ser? No sé, no entendí, boludo Ah, abrió el helado al revés, creo, boludo Lo abrió la parte de que se come, ¿no? El palito Pero, 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 pero que raro el palito, ¿no? No, pero el palito estaba del otro lado ¿Qué es esto? No, bueno Amigos, si sos mierda Mierda Vaya Épico, boludo No, boludo El coalita Mira qué lindo, amigo Se siente amenazado Se siente amenazado Amigos, casi tan bajito como vos Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? ¿Le señala algo? Lo va a reatacar, ¿eh? No, está enojado Y si, se siente amenazado, boludo No, bueno, no sé, no entendí No, yo tampoco, no sé No sé qué mierda era eso Bueno, el último que tienen, boludo No tienen nada más Este lo subí hace cuatro días Uy, qué rico, amigo Imaginate grabando un boomerang, boludo Y que quede grabado justo en el boomerang Cuando se desarma la tablita, ¿viste? El camión tiene que tener un timing, boludo Si, parece mono, parece de verdad, amigo No, no, no No, amigo, lo mató al mono Deja, pensá que era de verdad Lo decapitó, boludo Hola Amigo ¿Se cagó o qué? ¡Rotan ahí! ¡Epa! Amigos ¡Maria! Y ahora aquí no levanta, ¿no? ¡Qué duro retíos! ¡Vamos a cambiar el tiempo en Brighton! ¡Oh, Dios mío, funcionó! ¡Oh, esto funcionó! ¡No! ¡No, amigo! ¡Ah, no enre... No, bueno La están rechilleando, ¿eh? ¡No! ¡No, bueno! ¡No, amigo, bueno! ¡Cuál es el dos más idiota, amigo! ¡No! ¡Te imaginás, boludo! Estabas riendo a alguien, boludo Cerito, yo El culo de tu mamá ¡Mará! ¡No me gustan esos chistes! ¡Esa! ¡Re contento el perrito mío! ¡No! ¡No! ¡Qué perro idiota, amigo! ¡No! ¡No! ¡Porrecito, amigo! ¡No! ¡Le faltaba un ojito, ¿no? No, amigo, pero pará ¿Qué onda con eso? ¡No, amigo! ¡Soy de estar por meses, tipo! ¡Iba a X-P! ¡Entraba un chabón en bici! ¡Re random! ¡Y se iba! ¡Eo! ¡Debe ser buenísimo que pase eso, igual! ¡Es buenísimo! ¡Pero en seguridad, nada, boludo! ¡No, boludo! ¡Le volvó el cafecito! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Va! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces ahí? ¡Ese chabón! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ataqué! ¡Eso me hace acordar a mi vlog en el... ¡No te va! ¡Eso me hace acordar a mi vlog en el máximo festival, boludo! Que había un chabón en el... En el árbol, ¿viste? La platea VIP. ¡Uh! ¡Murió Pepa de una forma muy horrible! ¡Esa! ¡Toca bien, eh! ¡Esa! ¡Goda el perrito, boludo! ¡Godines! ¡No! ¡Ave! ¡No! ¡Ave unos zapatitos! ¡Nah! ¡Tiene que estar hecho! ¡No! ¡Obviamente! ¡Obviamente está hecho! ¡Obviamente está hecho! ¡Es que está muy bien hecho! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Mmm! ¡No! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡No empujaron amigos! ¡Amigo! ¡Lo re rescataron! ¡Ah! ¡Lo salvaron! ¡Qué onda! ¡Qué onda? ¡¡Eh! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡No! 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 ¡Ah mí... No... ¡Ah mí me puso que los gatos se res murieron en las cajas! ¡No sé qué onda, boludo! Son más raritos. Suena hermosa, boludo. Me filmó toda la cara. La boca. ¿Ese pan que es? ¿Un pan o un coco? Está re duro. Uy, amigo. ¡Chabón! ¿Vos viste lo que era ese pancho? Ese es el verdadero Super pancho. No, amigo. No hay chance. Es la primera vez que veo un pan O sea, más salchicha que... Pero estaba re cagado. No, mira el gato, amigo. ¡No! ¡Por la otra vuelta! ¡Pobre gatito! ¿Cómo se va el carajo, gatito? ¡Pido madre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haciste? Carabero. ¿Eh? No, ahora. ¡Qué asco! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco, amigo! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito, amigo! ¡Pobrecito, amigo! Estaban re cagados de hambre, viste. ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Guitado, amigo! Está re burrada, gatito. No Uy, amigos, eso Que tarado Eso Lo tiene, lo tiene, lo tiene No Cayó re duro Ah, eso duele un montón en la planta del pie Encima No, bueno, le devolvió el golpe No, no, no ¿Quién fue el infeliz cebado que hizo eso? O sea, para mí se cae una zanahoria y se cae toda la mierda Si, si, olíate No, no, amigo, buenísimo No, pero es re random todo Ponlo en la parte Ah, eso Eso es como un delivery No, no, amigo No lo puedo creer No lo dormiste No, que, amigo, re duro Que raro el rastafari duro, boludo Que raro Del rastafari duro No sé, boludo Amigo, es que cae muy duro, boludo Es increíble Amigo, lo está haciendo mierda No, no, es un peluche Es un peluche, es un peluche No, no, es un peluche Ah, pensé que era un añor ¿Hola? Es un pavo real, amigo ¿Qué haces con un pavo real? No, 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 para, 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 para ¿Qué haces con un pavo real, boludo? No, no, amigo Amigo Amigo, es hermoso No, no, pero qué carajo ¿Dónde estaba? ¿Un micro? ¿En dónde? Amigo No sé que ¿Qué? Ah, bueno Decime que estás en pedo Sin decirme que estás en pedo ¿Qué haces? No No Vaya Vaaya y si no pero si le pegás va a pasar eso esta cosa de los gatos potas viste que mira fíjate que está con un cepillo o sea con un peine está con un peine y pasás ruido con el peine pasás al dentro de los peine y saca la lengua no sé que onda si lo hice a mi gato en serio a ver lo grabás después cuando puedas lo grabás y lo grabo después no te creo va lo hizo como dos o tres veces después no lo hizo más pero lo hizo sacó la lengua hasta afuera no sé que onda boludo buscalo boludo ahí la vende video de eso eh pero también hay un montón del pepino y es mentira boludo a mi gato le tiró un pepino y se quedó re duro como diciendo que hace este pelotudo a mi va se fue de derecho no por eso esto me va no la canción del hotline miami épico apaches que es mira como esta vio de pancita esta re pancho snoop dog amigo porque era negro nooo amigo amigo me cagué todo una película de terror parece si 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 me da como un escribir no no lo puedo creer boludo no lo puedo creer encima lo que dijo quedó bien quedó bien no no lo entendí que no entendí no sé hay cosas que son solamente yankees viste solo lo entendés si estás muy metido en esto de los memes o las cosas estas pero bueno chau 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 no 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 Gracias por ver el video.